Bueno, en primera instancia voy a hacer una aclaración que es muy importante. Por supuesto que nosotros consideramos que las cogniciones son muy importantes y la conducta es muy importante. No hay una relación de jerarquía en el sentido en que la conducta sea más importante que la cognición y viceversa. En algún punto el trabajo que yo voy a exponer en algún punto es una especie de revisión que a veces lamentablemente una forma errónea en la historia de la psicología aleja a muchos estudiantes antes de conocer un paradigma. A partir de prejuicios, muchos estudiantes no acceden al conocimiento, en este caso, de los paradigmas conductuales, a partir de determinados mitos que se han formado décadas atrás, puntualmente sobre el paradigma conductual. Antes de continuar, quiero comentar lo siguiente. Yo traje un material que no creo que alcance, de todas formas después el que quiera me puede enviar un mail y se lo mando por mail, de un artículo llamado El mito de la revolución cognitiva. Hoy voy a dar una síntesis de este artículo, porque por cuestiones de tiempo, obviamente. En media hora me es imposible dar detalles. Que al que le interese después puede llevarse este artículo. Como es un artículo largo, y lamentablemente muchas veces la gente no tiene tiempo para leer, es lógico, también hice una síntesis de ese artículo que tiene tres carillas nomás. Entonces, bueno, o sea, como a mí me pasa también de que tengo poco tiempo de lectura a veces, no puedo leer 25 páginas, entonces hice una pequeña síntesis. Después a lo que les interese, bueno, pueden tomar este artículo que está en hojas amarillas, que es la síntesis, o si no, el artículo más extenso que lleva más tiempo de lectura. Y es un poquito aburrido, aparte, no es para leer en la playa o para leer el fin de semana. Bueno, como dice el título de la disertación, Vigencia de las técnicas conductuales a 60 años de la llamada revolución cognitiva. En el sentido en que, a ver, en la década del 50 o del 60, se planteó de que había autores que estaban gestando una especie de revolución. Y si ustedes, para decirlo en términos simples, si ustedes ponen, por ejemplo, Wikipedia y ponen revolución cognitiva, lo dice expresamente, sustitución del conductismo por el cognitivismo. El asunto es que pasaron 60 años de esta revolución. Y hoy en día encontramos muchísima vigencia, tanto en la parte experimental como en la parte clínica, como en la parte aplicada, de los modelos conductuales. Entonces, la pregunta es, ¿realmente sucedió una revolución cognitiva? ¿O simplemente hubo un conjunto de autores que fueron haciendo historia de modo prematuro? Es decir, es como que yo, por ejemplo, descubra esto y digo que esto revoluciona si todo el mercado o toda la ciencia. En realidad estoy diciendo algo que no sucedió aún. Pasaron cinco décadas y lamentablemente, o mejor dicho, no se observa que lo que se ha anunciado con bastante efusividad como una revolución no se considera como tal. Entonces, la pregunta que hacemos es la siguiente, es, ¿esto ayuda a la formación de los estudiantes? ¿Ayuda a que un estudiante, por ejemplo, lea sustitución del conductismo por el cognitivismo? De hecho, suele pasar que muchas veces se considera que el conductismo ha sido refutado o superado, ¿sí? Y no es lo que se observa en las evidencias actuales. O sea, esto es alejarse de la evidencia actual. Entonces, si hay un efecto, y esto en reconocimiento a los anteriores disertantes, el tema de las nuevas pueden ser perjudiciales. Porque, como dice Unge, en las décadas del 60, 70 y 80, apalear al conductismo se transforma en un deporte de moda. Palabras de Unge. Vamos a hacer una pequeña revisión que cuestiona justamente el significado de la llamada revolución cognitiva. Bueno, como vemos, algunos autores... No hay un láser, ¿no? Bueno, no importa. Algunos autores postulan la existencia de un hecho histórico al que han denominado revolución cognitiva. La misma implicaba, de modo general, la sustitución, entre comillas, del conductismo por el cognitivismo. Dentro del cognitivismo hay dos visiones. Una que es rupturista y otra que es continuista. Por supuesto, nosotros adherimos a la visión continuista. A la integración entramos paradigmas. 60 años más tarde no se observa tal sustitución. Hoy encontramos vigencia de la investigación experimental conductual, encontramos vigencia de la aplicación de las técnicas conductuales en diferentes áreas, no solamente en el área clínica. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en prevención de accidentes en operarios de industrias, con métodos conductuales. Y también se observa más una integración y no una ruptura o sustitución. Simplemente en el libro de Aaron Beck, Terapia Cognitiva de la Ansiedad, del 2012, que escribió junto con Clark, lo dice claramente. Las técnicas conductuales constituyen una parte muy importante para el abordaje de los trastornos de la ansiedad. Lo dice expresamente. Un poco lo que queremos remarcar, como dice la parte central de la diapositiva, es que hay una historización errada por parte de autores cognitivos. ¿Por qué? Porque hay indicadores históricos que son previos a 1950, que supuestamente fue como la década del 50, como la década que empezó a aparecer esta supuesta revolución cognitiva, que muestran que el conductismo no ha negado la existencia de los pensamientos e imágenes mentales. Sí ha propuesto estudiarlos desde la metodología científica y no especulativa. ¿Sí? Y la crítica, especialmente que hace Garner, y que hace Chomsky, y que hace Simon, y demás autores que se autoproclamaron como los protagonistas de la revolución, homologa el primer conductismo watsoniano de 1913 al neoconductismo. ¿Sí? Que son postulaciones bastante diferentes. Autores neoconductistas, Skinner, Hull, Woodrieff, Heysen, Tolman. Varios autores ampliaron la noción estímulo-respuesta a estímulo-organismo-respuesta, incluyendo las variables organísticas e internas en sus teorizaciones. Y esto fue antes de 1950. ¿Sí? O sea que había, ya mismo, ya desde dentro del conductismo, había justamente una apertura de la caja negra. ¿Sí? Entonces, ya había desde dentro del conductismo había autores conductuales, como voy a mostrar después, que ya se interesaron por ver qué pasaba con lo interno, con las emociones, con la cognición, por supuesto, que es muy importante, con las imágenes mentales, con los pensamientos, etc. Desde dentro del conductismo. ¿Sí? No desde afuera. ¿Sí? La noción de conducta, y esto también es planteado por Skinner, quizá el principal foco de ataque por parte de los cognitivos puros, incluye, según Skinner, incluye no solamente lo observable, incluye también los pensamientos y las imágenes mentales. La conducta operante es todo, incluye los diferentes niveles de análisis de la conducta. ¿Sí? Si yo ahora pienso y digo, mejor me quedo callado para que la gente pueda pensar lo que estoy diciendo, eso es un operante, opera sobre el ambiente. El silencio mío y pensar también es un operante. ¿Sí? El prejuicio dice que justamente el condicionamiento operante solamente le ha interesado el observable, simplemente eso. Una frase bastante, bastante cuestionable y relativa. ¿Sí? Considerando que la noción de conducta, como vemos en la parte superior, incluye respuestas motoras, emocionales y cognitivas, no se asume el significado de la llamada revolución cognitiva. Esta es una cita de Morris y también del historiador Lea Hay. Pérez Álvarez, en un trabajo muy bueno, Marino Pérez Álvarez, en el 2003, él hace un inventario de 11 tipos de conductismo. Conductismo biológico, metodológico, radical, hasta un conductismo cognitivo. ¿Sí? La riqueza y la pluralidad del modelo conductual. Y lamentablemente tomar los trabajos de Watson como representativos del conductismo es lamentablemente no estar actualizado a la hora de hacer un análisis del paradigma. Por otra parte, en la actualidad, en diversos trabajos de investigación en neurociencias y psicología cognitiva, se utilizan claves conductuales para el estudio de la cognición. Por ejemplo, Leu, Hohmann, Gazaniga y demás autores neurocientíficos utilizan el formato de las investigaciones de los primeros conductistas. Bueno, vamos a ver justamente indicadores históricos publicados que muestran la relación entre el conductismo y lo que se llama procesos encubiertos. Hoy llamados, si quieren, cognición. No hay ningún problema. ¿Sí? En primera instancia, Pablo, a principios del siglo XX, postula la importancia del segundo sistema de señales. ¿Sí? Pablo justamente decía que los seres humanos tenemos el lenguaje, ¿sí? Que nos permite, que gracias a la capacidad de simbolización, son señales de las señales del ambiente. ¿Sí? O sea, el segundo sistema de señales que sería el lenguaje. Ya lo decía Pablo Vesto. Y esto lo dijo 25 años antes de la llamada revolución cognitiva. ¿Sí? 25 años antes, en 1927. También Pablo Vesto vio a la importancia del condicionamiento inhibitorio. Esto es, de que puede haber aprendizaje aunque no haya una ejecución observable. O sea, medir la no existencia de respuesta. ¿Sí? Fíjense que ya estamos hablando de no solamente basarnos en lo que vemos, sino que también podemos hipotetizar y hacer inferencias. Digo esto porque Fodor y Garner en la década del 60 justamente criticaban el modelo conductual en el sentido en que imposibilitaba la posibilidad de hacer inferencias, que también es una afirmación errada. Hull investiga los procesos internos, tales como los impulsos. Dólar y Miller, dos exponentes del grupo de Yale, trataron de relacionar los conceptos mentales, más los conceptos del psicoanálisis y las teorías del aprendizaje. ¿Sí? Fíjense que ya había bastante interés desde dentro del paradigma conductual en abrirse un poco hacia otras teorías u otros enfoques. Bueno, Tolman estudió los mapas cognitivos y el aprendizaje sin ejecución. Que se puede aprender, se pueden aprender relaciones independientemente, no siempre hay que ejecutar cosas para aprenderlas. Tolman es el único autor reconocido por Gartner y por los cognitivistas puros, como el conductual que se permitió, por así decir, estudiar aspectos internos. Lamentablemente esto no es así, ya hay otros que también se preocuparon por eso. Bueno, ni hablar de Eysenck, que a partir de 1947, con su gran libro llamado Estudio Científico de la Personalidad, comienza a utilizar test para evaluar las dimensiones de la personalidad. El mismo Skinner, en 1953, publica el libro Ciencia y Conducta Humana. Y Skinner, en 1953, destaca la importancia de las reglas en el control de la conducta, de las reglas. No solamente de los estímulos, por así decir, físicos, como una luz, una campana, o la comida, o un shock eléctrico, sino de las reglas, de las leyes, de los mapas, de las instrucciones. 1953. Esto fue cuatro años antes que la crítica que hace Chomsky al libro Cognuta Verbal. Y justamente una de las cuestiones que planteaba Chomsky y otros autores es que no se tenían en cuenta las representaciones de los estímulos en el conductismo, y que no se tenían en cuenta el papel de las normas, la simbolización y el lenguaje. Una vez más, vemos que esta afirmación es cerrada. Una de dos. O había un problema de interpretación por parte de los autores cognitivos, o no han leído de las fuentes. Mi opinión es que no han leído de las fuentes. Después, Wolpe, en 1958, como dijo Alba antes, en su libro Psicoterapia por Indivisión Recíproca, ya destaca la importancia de la corrección de errores de concepto para ayudar a que los pacientes puedan disminuir la ansiedad y las emociones negativas que tienen con respecto a algunas situaciones y su conducta. Corrección de errores de concepto. En 1958, Joseph Wolpe, autor de Corte Conductual. Estamos hablando de hitos, mejor dicho, de escritos que son previos a la llamada revolución cognitiva. Vila Castelar planteó que la transición, según su punto de vista, se produjo desde dentro del conductismo ya en la década del 30. Bastante antes se produjo la transición hacia los procesos encubiertos o lo que hoy se llama cognición. Vamos a revisar qué pasó, o algunos puntos, de lo que pasó en los últimos 60 años. Como dije antes, el condicionamiento operante destaca la noción de reglas que controlan la conducta. La terapia contextual y la terapia de acertación y compromiso, que son dos abordajes que están en fase de validación, abordajes que están bastante de moda hoy en día, surgen de los trabajos de Skinner de conducta verbal y la teoría de los marcos relacionales. El condicionamiento clásico en su área, mejor dicho, en su partida terapéutica, utilizó imágenes mentales, la desensibilización, para la modificación de la conducta. Fíjense que ya Wolpi estaba abriendo la caja negra. Usar imágenes mentales para modificar el comportamiento. La investigación en proceso de aprendizaje continúa siendo prolífica. Esto después lo veremos. Lo plantea Domian. Las guías, tratamientos eficaces, incluyen mayoritariamente a los procedimientos conductuales. Y como dije antes, investigaciones en neurociencias utilizan claves conductistas en sus trabajos. Olsz y Milner, bueno, estos otros son más antiguos. Kandel, Leduc, Hohmann. Hablamos de autores que tienen cierta autoridad en el campo de la investigación. Bueno, esto es lo que yo anuncié antes. Esto es un gráfico que yo copié del texto de Domian, que Domian se encargó de hacer una especie de revisión de la cantidad de trabajos que había en tres décadas. entre 1970 y el año 2000. Y lo que encontró en dos bases de datos es que había gran cantidad de publicaciones en lo que concierne al aprendizaje animal. Él puso como palabras claves aprendizaje animal y encontró una gran cantidad de producción. Supuestamente, la revolución cognitiva lo que planteaba era que hasta la década del 50 había un predominio del conductismo, cosa que yo no creo, porque hasta la década del 50 también había mucho peso del psicoanálisis en Estados Unidos y también había bastante influencia de la Gestalt, cosa que yo no creo en ese predominio del conductismo antes de 1950. Y lo que él controla es que los hechos, las evidencias, muestran que tal anuncio de caída y demás no se observaba en la evidencia. o sea que estaban haciendo historia de modo prematuro antes de que pasen los hechos. Bueno, aquí tenemos una serie de trastornos que ustedes ya conocen seguramente, lo voy a nombrar solamente, donde no se puede prescindir de la aplicación de técnicas conductuales. No porque lo diga un conductista o no porque esté de moda, sino porque lo dicen las guías de terapias eficaces. Para el abordaje de la depresión no podemos prescindir de la activación conductual o de lo que Beck llama programación, asignación y ejecución de actividades. De hecho, Aaron Beck dedica en terapia cognitiva de la depresión un capítulo específico dedicado a técnicas conductuales. Y tanto Aaron Beck como Ellis insisten en que tenemos que aplicar técnicas conductuales para los pacientes con depresión y ansiedad. Bueno, con respecto a las adicciones, yo no conozco a ningún paciente adicto que se cure si no hay extinción. La extinción es dejar de reforzar una conducta con determinada sustancia o droga. De hecho, en las comunidades terapéuticas lo que hay que hacer es que el paciente tiene que estar aislado entre 3 y 6 meses para empezar a desintoxicarse. Yo eso lo llamo extinción. Que es que se deje de reforzar el comportamiento de consumo. Ustedes ya saben que 3 de cada 10 cardiólogos fuman. 3 de cada 10 cardiólogos fuman. ¿Cómo puede ser que una persona que es intelectual, que es inteligente, que sabe los efectos del tabaco en el organismo, continúe fumando? ¿Sí? A pesar de ser consciente de eso. Cuando uno aplica la estructuración cognitiva, el paciente dice sí, yo sé que es perjudicial, pero no puedo dejar de fumar. ¿Ya estamos? ¿Cuánto queda? ¿10 minutos? Bueno, voy a tratar de correr. Bueno, la persona puede ser consciente de un problema, pero eso no es condición para que se modifique la conducta. En algunos casos la terapia cognitiva sola funciona y muy bien y está bárbaro. En muchos otros casos, como lo que estamos viendo acá, la terapia cognitiva sola no funciona o funciona parcialmente. Las disfunciones sexuales, en la postergación, en la postergación, la persona es consciente y sabe que tiene que empezar a avanzar y hacer un montón de cosas y sin embargo no las puede hacer o no las hace. En las habilidades sociales, en las técnicas de estudio, en autismo y TGD, supongo que hay muchos que trabajan en autismo y TGD, saben que el tratamiento, uno de los abordajes más recomendados es el AVA, basado en condicionamiento operante. En los problemas de pareja y por supuesto en los trastornos de ansiedad. Es muy típico escuchar en la práctica clínica a los pacientes que nos dicen yo ya sé que el perro no me va a morder, pero no puedo ir a una plaza y tocar a un perro. Yo ya sé que el ataque de pánico no me va a matar, pero así y todo me siento muy mal. Sí, yo ya sé que es un excelente candidato, que mi pareja es un excelente candidato, que es un re buen tipo, que es re buena persona, pero la verdad es que no siento nada y no siento deseo sexual. Todos esos ejemplos muestran que lamentablemente no alcanza con la cognición, no alcanza con programarse con cogniciones racionales para finalmente tener determinado tipo de emoción o de comportamiento. En algunos casos puede ser, en varios no. Bueno, vamos a las conclusiones. Ustedes vieron que dentro del conductismo ya habían autores que se interesaban por lo interno. Lo que se observa 60 años más tarde es que no hay una sustitución. como dije antes, el auge del conductismo no ha sido entre 1920 y 1950 como plantean los autores cognitivos rupturistas, pues el psicoanálisis y el aguestal tenían bastante influencia. Además, había estudios de elementos cognitivos mucho antes de la revolución cognitiva. Canon, Bunt, etc. La incorporación gradual de elementos cognitivos ya existía desde antes de 1950 y continúa hasta hoy en día. Nosotros aplicamos técnicas conductuales y técnicas cognitivas, ambas. El conductismo, al menos en su área aplicada, impacta a partir de la década del 50 o casualidad, impacta en la área clínica simultáneamente a la llamada revolución cognitiva, lo cual es una contradicción. Como dije antes, debido a que la noción de conducta incluyó e incluye no solamente elementos motores sino también pensamientos, imágenes mentales, y emociones, no se asume el significado de la revolución cognitiva. De hecho, el término cognitivo-conductual ya se sabe que es redundante. ¿Por qué? Porque si conducta incluye la cognición, ¿para qué ponerle cognitivo-conductual? Se le agregó el cognitivo-conductual justamente para despejar dudas. Para que todas las personas que quieran formarse en el modelo sepan que los pensamientos son importantes, que las emociones son importantes, que las expectativas son importantes. Si no queda terapia-conductual sola como que no tiene en cuenta los elementos internos. Se admite la importancia de la producción científica cognitiva. Realmente, la obra de Gartner es muy interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Gartner de los diferentes tipos de inteligencia. Estoy de acuerdo. No creo que haya un solo tipo de inteligencia. diciendo con Gartner en su forma de hacer historia de la psicología. Yo tuve que comprar el libro justamente Historia de la Revolución Cognitiva escrito por Gartner y hay cosas que son muy interesantes pero cuando se pone a hacer historia lamentablemente no tuvo en cuenta los métodos propios que utilizan los historiadores para hacer un trabajo historiográfico sólido. Análisis bibliométrico, tratar de hacer un inventario de publicaciones y demás técnicas propias de la disciplina. Se admite la importancia de la producción científica cognitiva y su integración con el paradigma conductual en tanto las investigaciones cognitivas utilizan el método científico en psicología. Digo esto porque hay una proliferación de teorías cognitivas que no siguen el método científico. En diferentes lugares del mundo pasa esto de que hay una gran cantidad de teorías y de escritos de autores que se denominan cognitivistas pero lamentablemente están alejados hay una brecha como se planteó antes hay una brecha entre la investigación básica y la investigación clínica. ¿Cuáles son los efectos de hacer historia de la psicología prematuramente? ¿Cuáles son los efectos que lamentablemente son perjudiciales? En algunas asignaturas de psicología general de hecho a mí me pasó que en cursos de posgrado he tenido que debatir en buenos términos con profesores de posgrado porque consideraban casi el conductismo como algo superado o perimido algo prehistórico prácticamente cosa que nos muestran los hechos hoy en día. En asignaturas de psicología general y de psicología cognitiva no se dictan las teorías del aprendizaje asociativo y investigaciones conductistas esto no pasa solamente en la Argentina pasa también en otras universidades del mundo a partir de ser consideradas superadas por el cognitivismo en general de hecho se considera muchos creen que la revolución cognitiva ha implicado la refutación o la caída de los modelos conductuales. Algunos libros de historia de la psicología plantean que más allá de la existencia o no de la revolución cognitiva no ha habido efectivamente una merma significativa o una crisis tan marcada de los modelos conductuales. Más efectos Crear que una teoría de investigación técnica o concepto es caduco a partir de la popularización o modas que surgen puede generar efectos en el sentido en que hay una prematura construcción de la historia de la disciplina es prematura la construcción realmente decir que algo está sucediendo sin esperar que pasen décadas es algo bastante temerario ¿sí? el problema no es los productos de los científicos cognitivos es cuando los científicos hacen historia de la psicología prematuramente ese sería uno de los principales problemas de los que quiero destacar autores conductuales reconocen valoran e integran los nuevos aportes en psicología cognitiva de una perspectiva monista no especulativa y se cuestiona el modo de construcción de la historia de la psicología voy a citar un ejemplo de Garner en su libro Historia de la Revolución Cognitiva plantea que Lashley y Donald Hebb son autores que justamente propiciaron esta Revolución Cognitiva ¿sí? lo que es llamativo es que lo que es llamativo es que el libro de Garner es de 1985 y que en el libro de Uge de 1980 el problema Mente Cerebro el problema Mente Cerebro el mismo Hebb dice yo me considero un conductista ¿sí? o sea Garner dice que Hebb está emparentado con la Revolución Cognitiva según su opinión personal pero Hebb cinco años antes dice que él se considera conductual ¿se entiende esto? o sea no sabemos si es opinión sobre historia de la psicología o hacer historia de la psicología respetando la metodología precisa que requiere tal área de la profesión y acá lo dice justamente lo dice Hebb en el libro de Bunge ¿no? dice yo me considero un conductista ¿sí? estoy orgulloso de alinearme junto a Lashley y Tolman los cuales se llaman asimismo conductistas y combaten el conductismo en sentido estricto el conductismo en sentido estricto es el conductismo watsoniano ¿sí? que por supuesto tiene muchas limitaciones también el conductismo actual tiene limitaciones por supuesto claro que hay limitaciones ¿sí? como todas las demás corrientes en psicología ninguna corriente es perfecta y ninguna corriente puede explicar toda la complejidad del comportamiento humano ¿sí? y como dije una cita de Mario Bunge dice desde la emergencia del cognitivismo y la gramática generativa a finales del ECA del 50 se tendió a pasar por alto los grandes méritos del conductismo y el apaleo del conductismo se convirtió en un deporte intelectual de moda así como Chomsky y Davidson han sostenido que el conductismo es estrecho y chato como hemos afirmado nosotros sino también según ellos es inadecuado ni siquiera se ha salvado el condicionamiento clásico ni lo operante dice Bunge ni siquiera se ha conservado la hipótesis de que para saber cualquier cosa debemos aprenderla y han proliferado los entes mentales desencarnados dice Bunge sostenemos que ha sido una reacción excesiva del jubantista contra las limitaciones del conductismo ortodoxo y ha arrojado al bebé junto al agua del baño es muy gracioso como escribe Bunge para nosotros lejos de estar mal orientado el conductismo es insuficiente lo cual es cierto un paradigma científico tiene que tener autocrítica y mejorarse cada vez más y habría que ampliarlo y profundizarlo qué es lo que pasa con las modas conectando con lo que planteaba antes Eduardo Kigan y con lo que planteó también Alba y Fernández Álvarez justamente las modas pueden alejar a muchos estudiantes a priori de la formación en teorías riquísimas y paradigmas riquísimas que por lo menos hay que conocerlas se entiende la mejor forma de refutar una teoría es no conocerla la gente muchas veces no elige por conocimiento sino que elige por desconocimiento y muchas veces el prejuicio y creo que la revolución cognitiva la llamada revolución cognitiva fomenta ese prejuicio de desacreditar un paradigma antes de leerlo y antes de conocerlo para terminar voy a citar una frase de un historiador de la psicología que dice los científicos cognitivos prefieren hablar de revolución porque el término les proporciona un mito del origen una explicación de sus comienzos que les permite legitimar su práctica científica pero no hubo ninguna revolución el comportamentalismo prosiguió con un nuevo lenguaje un nuevo modelo y nuevos intereses dirigidos a un fin ya conocido la descripción predicción y control de la conducta ¿si? que el conductismo tiene limitaciones por supuesto que las tiene como el cognitivismo que hay que seguir mejorando sin lugar a dudas que hay que reducir la brecha entre clínicos e investigación básica como dijo Alba sin lugar a dudas ¿si? que hay que tener cuidado con las modas sin lugar a dudas ¿si? por supuesto que si y también hay que tener cuidado a la hora de construir de modo subjetivo y prematuro la historia de la psicología ¿si? eso tiene que ver mucho con la soberbia de los científicos con la soberbia de los científicos no sucedió solamente con los cognitivos puros ¿si? también Freud por ejemplo se atribuía a sí mismo una tercera una ser el creador de una herida narcisista ¿si? Skinner mismo también Skinner también y creo que esto diciendo con él también se atribuía a sí mismo como generar un gran cambio en todo lo que es la tecnología de la conducta en general ¿si? y también creo que los autores que han construido prematuramente la historia de la psicología diciendo que hubo una revolución cognitiva y que el modelo conductual ha sido superado lamentablemente también generan efectos perjudiciales en la formación de los futuros profesionales bueno hice una síntesis hipercondensada de todo esto tuve que correr un montón a los que les interese leer el artículo y sentarse y aburrirse pueden leer el artículo extenso que están en las hojas blancas y el que quiera simplemente una síntesis y leerlo en el colectivo puede leer las hojas amarillas que tengo acá ¿si? muchas gracias aplausos 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 aplausos